Para nadie es un secreto que vivimos en un país donde ha aumentado la desigualdad social, pero ¿podemos decir que en Cuba existen clases sociales? ¿Acaso es posible que eso ocurra en un país con un sistema político-socialista? Cuba ha experimentado transformaciones significativas desde la Revolución de 1959. A pesar de su enfoque en la igualdad, persisten diferencias socioeconómicas. La Revolución Cubana buscó eliminar las desigualdades inherentes al capitalismo, sin embargo, la realidad es más compleja. En el video de hoy te mostraré todas las partes que conforman la pirámide de la sociedad cubana, desde su cúpula hasta sus más quebrados cimientos. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y claro que sí, no podemos comenzar este video en otro lugar que no sea el lujoso barrio de Miramar. Un barrio exclusivo de toda la vida. Desde antes del 59, incluso al día de hoy, sigue siendo uno de los barrios donde viven las personas más adineradas de Cuba. Encuentro en una parte de la famosa quinta avenida. Y es que cerca de aquí, o sea, toda esta área de aquí, era el antiguo barrio Bill Mort, que después se le cambió el nombre por Barrio Siboney. Este barrio sufrió un cambio de denominación luego del año 1959, cuando fueron expropiadas todas las propiedades de las personas con mucho dinero que vivían en esta zona. Y fueron entregadas estas casas a familias pobres e incluso fueron utilizadas para albergues de estudiantes. Luego de eso, con el paso de los años, fueron sacadas esas familias pobres y esos estudiantes. Y entonces fue el lugar escogido por la clase social más alta que conocemos en Cuba. La famosa cúpula. Sé que esto es un lugar donde no vive cualquiera. Por eso digo que es una cúpula que está incluso por encima de la clase social más alta, de la clase social alta que conocemos en Cuba. Que sí, ahí se agrupan grandes personas de la política aquí en Cuba. Empresarios, altos diplomáticos, altos dirigentes. En fin, un lugar al que no todo el mundo puede entrar. Es lo que conocemos como Punto Cero, toda esa zona ahí del Hospital Cime. Bueno, el famoso reparto Siboney. ¿Qué lugar más exclusivo que es en Cuba? No existe otro igual. Ya de por sí tenemos al barrio de Miramar como referencia de la clase alta en Cuba. Y sí, y déjeme aclararles una cosa. Aunque estemos en un barrio de clase alta, no quiere decir que no vivan personas pobres. Recuerden que en Cuba hablamos de clases sociales, pero están muy mezclados. Solamente, exclusiva, exclusiva, exclusiva. Que sea solo de personas de clase alta. Ese barrio del que acabo de hablar. El actual barrio Siboney. ¿Quiénes viven en el barrio de Miramar? Diplomáticos que están aquí en Cuba. Extranjeros que residen en Cuba. Personas con mucho dinero que tienen empresas. Y no estamos hablando de empresitas, de MIPIMES y esas cosas. No, no. Estamos hablando de grandes empresas. También es donde se encuentra, como en todos los países supongo, es donde se encuentran las zonas de las embajadas. Aquí se encuentran agrupadas las mayorías de las embajadas que existen aquí en Cuba. Como es lógico, también las residencias de los embajadores. Un sinnúmero de mansiones con grandes piscinas, grandes jardines. Hay familias que sí tienen cómo mantenerlo. Pero hay familias que se hicieron de esas casas, ya les digo, cuando se expropiaron. Se lo empezaron a dar a personas pobres, todo ese tipo de cosas. A personas del gobierno. Y entonces luego, esas personas no tienen cómo mantener una propiedad tan grande. Y entonces no las encontramos. Son las mansiones que nos encontramos que están en total estado de deterioro. Y algunas están incluso abandonadas. En este barrio podemos encontrar muchos edificios como este, que son inmobiliarias que rentan apartamentos a extranjeros. O sea, para usted puede rentarse un apartamento de eso. Solamente puede ser extranjero. Por eso lo utilizan normalmente para personal de embajada, personas que vengan larga temporada a vivir aquí en Cuba. Pero nunca va a ver a un cubano rentarse una casa ahí aparte, que es súper caro. Un apartamento ahí te puede costar mensualmente 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares fácilmente. Estoy caminando justo por aquí, por esta avenida. Porque ustedes saben que normalmente donde se encuentra esa clase más alta, esa cúpula, como les dije, pues no se puede entrar. Y mucho menos grabar en la zona donde se encuentra, ya les dije, punto cero, el laguito, todas esas zonas que solamente se puede acceder en carro. Si usted va puede ver que hay muchos, como en todas las esquinas, hay garitas de seguridad con policía y entonces impiden el paso, todo eso. No es una zona a la que usted puede entrar fácilmente ni libremente. Entonces, si yo tuviera que definir la clase social que vive en el barrio de Miramar, sin duda sería la clase alta, la más alta que existe en Cuba. Ya les dije, a pesar de que esté mezclado, pero la mayoría de las personas que viven en este barrio son de clase alta. Ahora voy a ir hasta el próximo destino. Y ahora me encuentro en el barrio del Vedado, un barrio que históricamente ha sido el hogar de las personas más adineradas, de personas adineradas dentro de la sociedad cubana. Antes del año 59, aquí se respiraba puro lujo cuando caminaba por sus calles. Y al luego de después del año 59, pues fueron expropiadas las casas a sus dueños orinales y fueron entregadas a personas de todo tipo. Personas de bajos recursos, militantes de partido destacado, personas funcionarias del gobierno. Aquello parecía una lotería. Bueno, esa es una historia larga de contar. Déjenme estar en los comentarios si les gustaría que les hiciera un video contándoles la historia. De cómo fue que se vivió este proceso en Cuba cuando le quitaron las propiedades a sus dueños originales luego del año 1959. En el Vedado ya se ha asentuado el paisaje de la decadencia. Es un barrio que con el paso de los años ha sido testigo del abandono y el deterioro acelerado. Los que conocieron el Vedado en su época de esplendor podrán confirmar en los comentarios lo que hoy estoy diciendo. Pero, ¿quiénes habitan hoy el lujoso barrio del Vedado? Bueno, las personas que viven aquí siguen siendo de clase alta, pero es una minoría. La mayoría de las personas aquí pertenecen a una clase media, media baja. Incluso puedo decir que a una clase media alta. La sociedad que la componen, pues, intelectuales, personajes de la cultura, artistas, cantantes, políticos, funcionarios del gobierno. Encantaría decirles que médicos y maestros, pero no. A ese grupo de personas le toca pertenecer a otra clase social de la que estaremos hablando más adelante. Recuerden que en este video no estamos hablando de estadísticas exactas. No quiero ser absoluto. Por eso les digo y les recalco de que a pesar de que hay lujosas mansiones y todo eso, las clases sociales están muy mezcladas. Te puedes encontrar una mansión y al lado de esa mansión puedes encontrarte un solar, aunque en menor medida. Con lo que llegamos a la conclusión de que ya al vedado no le queda ni una gota de exclusividad. Bueno, en el video de hoy los he llevado de un extremo al otro. Y es que sí, estoy ahora en el epicentro de la clase baja en Cuba. Si de pobreza y clase baja, yo creo que Centrabana es el lugar indicado para demostrarlo. Las personas que viven aquí se enfrentan a diario a los problemas más profundos que está teniendo la sociedad cubana hoy en día. Centrabana es el reflejo de eso. Y yo sé que ustedes van a decir, Alejandro, pero si en Cuba todo el mundo está igual. Y bueno, sí, no puedo decir lo contrario. Lamentablemente el mayor porciento de personas en Cuba viven en estas condiciones. Viven así. ¿Qué personas abarca la clase baja en Cuba? Como les dije anteriormente, hablamos de profesionales, de médicos, de maestros. Un grupo de personas que por su trabajo y su salario no pueden encajar en aquella sociedad media y alta. Este, ellos, son el reflejo y la demostración de que vivimos en un país que tiene una pirámide totalmente invertida. Donde tienes más posibilidades de ganar dinero vendiendo pan que estudiando una carrera universitaria. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Ese es el día a día de las personas que viven aquí. De los cubanos que les ha sido impuesto el apodo de cubanos de a pie. Los que sobre sus espaldas tienen que cagar el peso de ser los más vulnerables, los más necesitados. Los que son el indicador para saber cómo se encuentra Cuba hoy. Una Cuba en la que mi entender se ha quedado sin una dirección, sin un camino hacia dónde ir. ¿Dónde va a parar todo esto? No lo sabemos. Lo que sí está claro es que estamos viviendo en un país que cada día tiene más marcadas las clases sociales. Un país que un día nos prometió a todos que íbamos a ser iguales. Cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido. Y a esta altura de la película creo que tampoco va a ocurrir. Demasiados errores acumulados. Algunos son incorregibles y otros son imperdonables. Un país en el que curiosamente se ofrecen tours a los extranjeros que vienen a La Habana. Y el destino más escogido es el de conocer la realidad de los cubanos. Los que se encuentran viviendo detrás de ese gran muro llamado Capitolio. El lugar que acabamos de recorrer y donde vimos cómo viven los cubanos de a pie. Y todo lo que acabo de mostrar para nada es nuevo para los cubanos. Este es el día a día. No hay nada nuevo que he dicho. Pero lo que sí queda claro es de que en Cuba sí existen clases sociales. Decirles que todo el mundo es rico sería engañarlos. Pero decirles que todo el mundo es pobre también sería engañarlos. Porque acabamos de ver ir de un extremo al otro. Donde viven la gente muy degenerada con lujosos carros, lujosas casas. Con otro estilo de vida totalmente distinto al de la mayoría de los cubanos. Esos que sin duda algunas son verdaderos sobrevivientes. Cualquier cubano sin ser demasiado observador notaría cómo ha desaparecido poco a poco el igualitarismo que nunca floreció. Y podría reconocer ahora estilos de vida diametralmente opuestos, coincistiendo en un mismo barrio. Algo de lo que siempre se le llamó brecha entre ricos y pobres. Con la diferencia de que antes vivían en sectores separados y recibían una educación escolar bien diferenciada. Una sociedad sin clase fue el lema que se utilizó para intentar construir una Cuba diferente luego del año 59. Pero, ¿por qué en Cuba se nota que existen clases sociales si es un país socialista? Déjeme saber tu respuesta en los comentarios. Recuerda darle like y suscribirte a este canal. Y te espero en un próximo video para juntos seguirnos sintiendo literalmente cubanos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!